Buenos días, aquí estoy, en el Llano del Veal. Estoy a la altura de la mina de Segundo Paz, y he venido por aquí a hacer una nueva incursión por la sierra minera. No tengo muy claro por dónde se accede al sitio al que quiero acercarme, pero seguro que lo voy a descubrir. ¡Mirad! Ahí, un poquito más hacia atrás, ya voy dejando el Llano del Veal. Esa pequeña elevación que estáis viendo, justo ahí en el centro de la pantalla. Ese es el Cabezo de San Ginés, o también conocido como el Monte Miral. Es el Cabezo de las ermitas. Bien, todo esto que estáis viendo ahora mismo, esto ya os, perdón, ya podéis ver en el canal un vídeo, una vez que recorrí pues estas ruinas de minas que tenemos aquí. Caminé hacia el frente, luego giré un poquito hacia la derecha. Todo eso, como digo, lo tenéis ya en un vídeo. Pero yo, hoy, mi intención es encaminarme aquí, pero hacia la izquierda. A ver, este rincón de la sierra minera, de los múltiples que todavía, pues no conozco, no he hollado todavía. Mirad las... Esto, la última vez que yo estuve por aquí, no estaba. Mirad lo que es capaz de hacer el agua, el agua de escorrentía. Mirad qué cárcavas tan profundas es capaz de labrar el agua. Bien, como no podía ser de otra manera, mi camino continúa por el otro lado de la cárcava esta. Mirad, aquí hay un sitio por donde se puede, por donde puedo cruzar. Aquí, hasta aquí llega la erosión remontante de esta, de esta cárcava. Mirad. Mirad cómo la erosión está ahí, justo ahí. Ahí. Mirad cómo está socavando la calzada. Y eso, si la erosión continúa, ante otra avenida así de agua fuerte, ese tramo de calzada terminará colapsando. Bien, continúo por aquí, haciendo un giro hacia la izquierda. Y voy a ver si me encuentro el acceso, que espero esté por aquí un poquito más hacia adelante. Si no, pues tal vez el acceso esté un poquito más alto. Pero yo creo que es por aquí. Continúo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Los colores de la sierra minera Impresionantes Impresionantes Y Bueno, pues... Parece que se está nublando Era como... Yo quería tener... Yo quería tener... O... 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 hasta aquí mi aventura de hoy me ha encantado poder conocer un nuevo rincón de esta magnífica sierra minera porque como sabéis se trata de un bien de interés cultural con categoría de sitio histórico ya he comentado que el coche lo he dejado en el llano del veal y me ha encantado poder llegar hasta aquí y conocer un nuevo rico pues nada más desde aquí un punto final a mi aventura de hoy y ya nos vemos en la siguiente hasta luego no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.